... Ayer tuvo lugar la presentación ante los medios en el escenario del Gran Teatro de la Ópera de Verdi Macbeth... ...que se representará mañana viernes y también el próximo domingo. La obra de cuatro actos cuenta con numerosas innovaciones técnicas mediante las que se pretende interactuar con el público... ...y por medio de las cuales se le ha dado un aire moderno y novedoso a un clásico como es la obra de William Shakespeare. En esta adaptación de la obra se ha eliminado la parte más sangrienta de la archiconocida historia... ...y cabe destacar que es la primera vez que Macbeth va a ser interpretada en el Gran Teatro. Macbeth será Ángel Odena, mientras que Lady Macbeth cobrará vida interpretada por Maribel Ortega. El coro Zidyab también forma parte de esta obra poniendo no solo la voz... ...sino también la interpretación en escenas como la de las brujas. Los medios audiovisuales que se utilizan durante esta representación sirven según el director de la obra... ...para dar a conocer mejor los sentimientos de los propios personajes y sus luchas internas consigo mismo... ...además de sus luchas externas por el poder, algo que se caracteriza en la historia de Macbeth. ...y el coro Zidyab también está en la historia de Macbeth. ...y el coro Zidyab también está en la historia de Macbeth. ¡Ace en mi alcance! ¡Ace en mi alcance! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!